de la República Mexicana. de la República Mexicana. de la República Mexicana. de la República Mexicana. se mantienen condiciones calurosas, parcialmente soleadas, temperaturas desde los 31 grados para Los Cabos hasta 38, 39 en Hermosillo, Ciudad Obregón y Culiacán. Un panorama bastante, bastante caluroso. Así las condiciones del tiempo quedan en sintonía de Milenio Noticias. Muy buenos días, los acompaño con todos los detalles del tiempo. Excelente mañana de domingo, fin de semana. La imagen del satélite nos muestra cómo las precipitaciones para las siguientes horas continúan registrándose en puntos del oriente, sureste de la República Mexicana. Todo esto se ve de una vaguada onda tropical que está trayendo estas precipitaciones en estos puntos que pueden ser lluvias incluso intensas. El resto de la República Mexicana, gran parte del país, se mantiene sin nubosidad. Algo de lluvia también registrándose en el centro de la República Mexicana. Hablamos, claro, de Ciudad de México, mínima de 12 grados, máximas de 21, una tarde parcialmente nublada, con lluvia ocasional de manera vespertina y nocturna en al menos un 40%. Monterrey, 15 con 29 grados, una mañana nublada, tarde parcialmente soleada, también con la probabilidad de lluvia ligera, un 20% algún chubasco. Guadalajara, 10 con 27 grados, despejado, soleado, mientras Puebla, 10 con 22, con lluvia ocasional también durante la tarde. Saltillo, Coahuila, 10 con 24, soleado. En la península de Yucatán, el sureste del país, se mantiene con precipitaciones máximas de 28 a 29 grados. Paracancún, Chetumal, Campeche, Villahermosa, Tuxtla, Mérida, parcialmente soleado, sin lluvia, con máximas de 29 grados, Tapachula, 23 con máximas de 33. Precaución con estas precipitaciones que se van a registrar en las siguientes horas, sobre todo por el riesgo de inundaciones deslaves. El noreste del país, parcialmente soleado, despejado, San Luis Potosí con una máxima de 21 grados, Fresco, Linares, Ciudad Victoria máximas de 29, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Tampico y Nuevo Laredo de 30 hasta los 33 grados. Es un domingo fin de semana prácticamente caluroso. León, fresco, 12 con 25 grados, Toluca, 5 con 19, una mañana muy fría, una tarde fresca, nublada, con lluvia bastante aislada. En el oriente del país, las precipitaciones se mantienen para todos los puntos, un poco más intensas para Puigcerica, Jalapa, Cuernavaca y Veracruz, lluvia ocasional para Querétaro, 9 con 24 grados. En el noroeste de la República Mexicana se mantienen condiciones calurosas, parcialmente soleadas, temperaturas desde los 31 grados para Los Cabos hasta 38, 39 en Hermosillo, Ciudad Obregón y Culiacán, un panorama bastante, bastante caluroso. Así las condiciones del tiempo, quedan en sintonía de Milenio Noticias. Muy buenos días, los acompaño con todos los detalles meteorológicos. Excelente domingo fin de semana, son las 6, casi con 34 minutos y les traigo toda esta información del tiempo. Hay que salir con paraguas desde bien temprano de casa, con algún botas de lluvia, les traigo los detalles. A nivel nacional, gran parte de la República Mexicana se mantiene con bajas presiones, por ende, se encuentra sin nubosidad y sin lluvia, al menos en las siguientes 24 horas. Las precipitaciones continúan registrándose a lo largo del punto del oriente y sureste de la República Mexicana. Estas precipitaciones se deben a una vaguada y a una extensa onda tropical que está trayendo estas lluvias y que este temporal de lluvias incluso puede incrementar a las siguientes 48 horas, siendo lluvias bastante intensas a torrenciales, así que precaución en ese punto. Aquí en la ciudad tenemos un domingo fin de semana que despertamos con 12 grados tempranito, actualmente tenemos 13 grados. Es una mañana mayormente nublada con neblina. La probabilidad de lluvias es un 10%, algún chubasco muy aislado. Pero no se confíe porque la lluvia ocasional viene durante la tarde con una máxima de 21 grados, un día parcialmente nublado y esta lluvia nos va a acompañar en al menos un 40% durante la tarde noche hasta finalmente cerrar el día con 15 grados. Es una tarde noche con precipitaciones que puede ser lluvia intensa en algunos sectores después de despejarse, pero así se va a estar manteniendo. El día de mañana, lunes, martes, miércoles, una nueva semana. Lunes, mínima de 12, máximas de 20 grados con la lluvia marcando al menos un 40%. La nubosidad, estas condiciones van a ser similares a lo que vivimos el día de hoy, domingo. Martes, se mantienen los valores, las condiciones, solamente cambia la máxima que será de 23 grados, sube muy ligeramente el termómetro. Miércoles, 12 con 23 y se queda algún chubasco muy aislado. A partir de martes y miércoles, las condiciones serán parcialmente soleadas, así va a estar pintando el termómetro, bastante fresco el panorama con algo de lluvia. En los siguientes días, en el Estado de México se mantienen los valores con máximas de 20 a 22 grados. Chalco, 10 con 20 grados. Atiesa, Pantlán, Pantlán, Ocalpan, mínima de 11, máximas de 21, mientras Ecatepec, Texcoco, Inesa, de 10 a 12 grados temprano, con una máxima de 22. Tenemos un Estado de México también con algo de nubosidad y con lluvia intermitente durante esta tarde noche. Esta lluvia es propia de la región. Querétaro, mañana fría de 9 grados, máxima de 24, con la probabilidad de lluvia aislada, algún chubasco, mientras Morelia, Michoacán, soleado y despejado, 9 con 25. Cuernavaca también alcanza también máximas de 25 grados, solamente que es acompañado de lluvia con las condiciones mayormente nubladas. Para Puebla, 10 grados como mínima, máxima de 22, parcialmente nublado, chubascos ocasionales esta tarde. También se registra para Monterrey, 15 con 29 grados. Monterrey va a ser una mañana nublada y una tarde soleada, con lluvia muy aislada, que se puede mantener en las siguientes 72 horas, pero es prácticamente nula. Mientras Guadalajara sigue con sus condiciones despejadas, máximas que pueden ir desde los 27 hasta los 28 grados. Eso sí, mañanas frías, tardes bastante agradables, ligeramente cálidas, sin lluvia, para disfrutar todos los planes al aire libre, por supuesto, en la Perla Tapatía. Pero no me quiero despedir de ustedes, sin antes presumirles este outfit de tiendas Wulbert que escogí para el día de hoy. Me encantó este look, la verdad, es ideal para salir con la familia o armar una carnitosada con los amigos. Y el precio, no me lo van a creer, esta blusa solo cuesta 299,90. Vayan a cualquier tienda Wulbert y disfruten de la completísima nueva colección Moda Otoño. Encontrarán lo último en ropa para dama, caballero, jóvenes y también los niños. Para toda la familia y lo mejor, en todas las tallas y a increíbles precios. Así que ya lo saben, todas las tendencias para esta temporada las encuentras en cualquiera de las tiendas Wulbert, en Ciudad de México, Texcoco, Tizayuca, Pachuca y Toluca, si lo prefieren. También pueden hacer todas sus compras por WhatsApp, el número que les está apareciendo en su pantalla y Wulbert se los lleva, por supuesto, hasta su casa. Wulbert sin voz, muy buenos días, tenemos 13 grados esta mañana actualmente. Tendremos también neblina temprano, así que si usted va ahorita a salir tempranito de casa, encienda bien las luces de su automóvil o bien si va a tomar alguna otra plataforma, solamente hágalo con precaución porque así van a estar las condiciones. Durante la tarde-noche tendremos precipitaciones en al menos un 40%, lluvia ocasional con una máxima de 21 grados. Para los siguientes días se van a mantener las lluvias, pero se van alejando conforme avance la semana. La información detallada vendrá más adelante. May Navarres. Por supuesto que sí, compañeros, les traigo la información meteorológica a las 7.35 de la mañana. Un gusto estar con ustedes. A nivel nacional, la lluvia, estas precipitaciones, con la imagen del satélite platicamos cómo se concentran en el oriente de la República Mexicana, así como también en el sureste del país, pues estas lluvias se van a estar registrando, por supuesto, para las siguientes 24 a 48 horas de una manera un tanto intensa en estos puntos que les estoy mencionando. El resto del país se mantiene sin nubosidad, con algo de lluvia aislada, sobre todo para nosotros aquí en el centro de la República. Una mínima de 12 grados, neblina temprano es lo que tenemos ahorita, mayormente nublado con una máxima de 21 grados. Lluvia ocasional para esta tarde noche, en al menos un 40%, es como se van a estar registrando las precipitaciones para finalmente cerrar este día con 15 grados. Así que tempranito es una mañana fría, actualmente hay 13 grados, alcanzaremos esa máxima de 21 y la lluvia viene en la tarde noche. El día de mañana mínima de 12 grados, máximas de 20, son condiciones similares a lo que vivimos el día de ayer y que vamos a vivir el día de hoy con la lluvia que va a continuar en un 40%. A partir de martes y miércoles, las condiciones se van a empezar a despejar, estamos hablando de un cielo parcialmente nublado a parcialmente soleado, quedando solamente en chubascos para la mitad de la semana, con una máxima de 23 grados. El Estado de México alcanzará 20 grados, Chalco, 21 a Tizapántola, Nepántola, Naucalpan, Ecatepec, Texcoconesa con una máxima de 22. La misma situación, lluvia esta tarde noche con algo de nubosidad, precipitaciones también aisladas para Querétaro, 9,24 grados, Morelia, Michoacán, 9,25, despejado, Cuernavaca muy fresco con 25 grados, después del día de ayer alcanzar una máxima de 28, el día de hoy también va a tener precipitaciones. Puebla, 10,22 grados, la lluvia, esos chubascos vendrán durante la tarde en un 40% y quedarán en un 20, 30 a partir de la siguiente semana. Monterrey, 15,29 grados, una mañana nublada y una tarde soleada, algo cálida con esa máxima de 29 grados, incluso se puede sentir el calor ligero. Mientras, Guadalajara continúa con su ambiente despejado, condiciones sin lluvia con máximas de 27 a 28 grados. Son las condiciones meteorológicas, quédense con nosotros aquí en Telediario. Muy buenos días para usted que está en casa, tenemos una mañana con un friecito ligero, 13 grados actualmente, la máxima será de 21. Ahorita temprano, si usted sale de casa, se va a poder topar con algo de neblina. La tarde será mayormente nublada, con lluvia intermitente, en al menos un 40% para la tarde-noche. En los siguientes días continúan las precipitaciones y se comienzan a despejar para la mitad de la semana. La información detallada viene más adelante. María Nevares, Aranza Garza, buenos días. Completamente lista de este lado del estudio a las 7.32 de la mañana. Con todos los detalles meteorológicos, gracias por despertar con nosotros. Actualmente tenemos 13 grados en la temperatura, una mañana bastante fresca. Pero importante platicar de las precipitaciones para las siguientes 24 a 48 horas a lo largo de la República Mexicana. Se van a estar presentando en el oriente de la República, especialmente al sur de Veracruz, así como para el sureste de la península de Yucatán, el sureste del país. Estas lluvias pueden estar intensas en algunos momentos y en parte se debe a una vaguada y onda tropical que se mantiene en esta zona y que puede traer lluvia un tanto intensa en algunos, por supuesto, sectores. Gran parte del país se mantiene con bajas presiones, sobre todo puntos del noroeste, norte, noreste, occidente del país. Y por lo tanto, en estos puntos se mantiene un ambiente despejado, incluso sin una nubosidad presente. Nosotros aquí en el centro hemos marcado algo de lluvia muy ocasional, ligera, pero sobre todo intermitente. Esta mañana, si usted sale ahorita temprano a las 8 de la mañana, en algunos puntos, sobre todo zonas altas, se podrá topar con neblina. Recuerde que la neblina es aquella que te da una visibilidad mayor a un kilómetro. Cuando es más cerrado ya se convierte en niebla. Mientras tanto, será una mañana, como le menciono, con un frío ligero y la tarde alcanzaremos esa máxima de 21 grados. Condiciones similares a lo que vivimos el día de ayer. La lluvia vendrá ocasional en la tarde y noche en al menos un 40% para hasta finalizar el día con 15 grados. El día de mañana, lunes, son condiciones similares, los valores también se mantienen muy similares. 12 de mínima, máxima de 20, la lluvia en al menos un 40%, nubosidad vigente. Martes, 11 con 23, sube ligeramente el termómetro hasta esa máxima de 23 grados, sigue siendo un día bastante agradable. La única diferencia que va a cambiar son las condiciones del cielo. De mayormente nublado va a estar parcialmente soleado, se va a estar presentando un poquito más el sol. Para la mitad de la semana prácticamente nos va a quedar algún chubasco muy aislado y las condiciones bastante agradables para disfrutar, es decir, sin precipitaciones. En el Estado de México también, nubosidad vigente, lluvia esta tarde-noche, máximas de 20 grados para Chalco. 21 partizapántola, nepántola, naucalpan. Ecatepec, Texcoconesa, con una máxima de 22 grados. Estado de México también con algo de lluvia aislada. Un punto que también va a estar presentando lluvia es Querétaro. Una mañana muy fría de 9 grados, máxima de 24, con lluvia ocasional. Morelia, Michoacán, se mantiene un cielo despejado, soleado y una máxima de 25 grados. Las condiciones del cielo pueden hacer, por supuesto, que la sensación térmica se sienta ligeramente cálida, sobre todo en el sol, en la sombra un poco más fresco. Cuernavaca el día de hoy alcanzó máximas de 28 grados. El día de hoy son 13 con 25, muy agradable, muy fresco, pero acompañado de lluvia. También recuerda durante la tarde-noche. Para Puebla, las precipitaciones van a estar vigentes en la región, por lo tanto, será un día parcialmente nublado, con chubascos ocasionales durante la tarde, que quedarán en un 20% solamente para lunes, martes y miércoles, con máximas de 22 a 23 grados. Monterrey, una mañana nublada de 15 grados y una tarde parcialmente soleada, con una máxima de 29 grados. Lluvia muy aislada, algún chubasco, zonas altas, montañosas. Lunes máximas de 28 grados, martes 29, así se mantiene el dato, por supuesto. Guadalajara no tiene cambios. La Perla Tapatea ha estado en las últimas 48 horas sin lluvia, y despejado, y así se va a mantener en las siguientes 72 condiciones soleadas en su totalidad, con un ambiente bastante agradable. Así que ya lo saben, estas son las condiciones meteorológicas. Gracias por acompañarnos. Quédense en sintonía de Telediario Matutino. Acompañarlos en esta última hora de Telediario Matutino, con todos los detalles del tiempo. Espero estén teniendo un muy bonito domingo fin de semana, domingo de relajarnos, descansar muchas personas, de disfrutar con la familia. Le traigo la información del tiempo para que sus planes salgan a la perfección. Con la imagen del satélite, le platico de las precipitaciones a lo largo de la República Mexicana. Gran parte del territorio se mantiene sin nubosidad y, por supuesto, también sin lluvia, y esto se debe a bajas presiones. En el oriente del país es donde se van a estar registrando las lluvias, así como en el sureste de la República Mexicana. En estos puntos puede haber lluvia intensa en algunos momentos, lluvias torrenciales, riesgo de inundaciones, deslaves, así que hay que extremar precaución. En parte se debe a una vaguada y a una onda tropical. Aquí en el centro del país es lluvia meramente ocasional, con algo de nubosidad vigente para nosotros en la ciudad. Tenemos una mínima de 12 grados, ya vemos cómo está elevándose el termómetro. Precaución en algunos puntos, sobre todo en las zonas altas a esta hora, todavía puede continuar esta neblina que se registra temprano. La máxima es de 21 grados, un día nublado en su totalidad, con lluvia ocasional en al menos un 40%, recuerde, para la tarde-noche, hasta finalmente cerrar con 15 grados el día. Salga con un paraguas desde bien temprano o si tiene actividades en la tarde, para que nada lo vaya a sorprender, porque las precipitaciones nos pueden estar acompañando de manera repentina, están intensas para luego despejarse el panorama, pero recuerde, las condiciones son de nubosidad. El día de mañana, lunes, una nueva semana mínima de 12 grados, máxima de 20. La lluvia se va a quedar con las condiciones de nubosidad y las precipitaciones de manera de espertina nocturna en un 40%. Martes, 11 con 23 grados, la lluvia se mantiene, pero se despeja un poco más el cielo con condiciones parcialmente soleadas. Para el miércoles, tener los mismos valores de 23 grados y quedar algún chubasco, pero meramente aislado. Conforme avance la semana, se van despejando las precipitaciones, ya prácticamente para el día Halloween, aquellas personas que tengan fiestas, o bien para el Día de Muertos, nuestra tradición perfecta, para el siguiente fin de semana van a ser condiciones bastante frescas, pero para poder disfrutar con nuestros chares queridos. En el Estado de México, son máximas de 20 grados esta tarde para Chalco, 21 en Atizapantla, Nepantla, Naucalpan, Nesatexco, Cuecatepec con 22. La misma situación, lluvia en esta tarde noche para el Estado de México, que es propia de la región, lo vemos para Puebla. 10 con 22 grados, algo de nubosidad, parcialmente nublado, con chubascos en un 40%, que se quedan en un 20-30 para lunes, martes, miércoles, con máximas de 22 a 23. Toluca, 5 con 19 grados, mañana muy fría, tarde que queda prácticamente fresca, porque las condiciones del cielo son parcialmente nubladas. Lluvia en un 20% el día de hoy, incrementa un 40 y a un 30 para lunes y martes, con las mismas mínimas muy frías, las tardes que oscilan de 19 a 20 grados. Facial lunar, tenemos actualmente una luna menguante, vamos rumbo a una luna nueva que llegará el siguiente viernes, primero de noviembre, a las 6 horas con 47.